Bueno Miguel, ¿cómo te quedas después de este partido tan... de más a menos? Pues un poquito más de lo mismo del último día. Yo creo que el último día también hicimos una muy buena primera parte, hoy la hemos vuelto a repetir, pero al primer revés que nos llevamos, pues la verdad nos desdibujamos y desaparecemos un poco del campo. La verdad es que la salida, hemos hecho hincapié en la segunda parte en que saliéramos fuertes para los primeros minutos y hemos durado 45 segundos. La verdad es que no puede ser, no puede ser que un equipo que haga este fútbol encaje goles con tanta facilidad. Entonces el resultado viene un poco por ahí, porque cuando recibimos el gol se crean unas inseguridades y al final ya no puedes volver a hacer el fútbol que estabas haciendo. Pero un equipo que tiene el fútbol que hemos visto en la primera parte es increíble que no pueda ganarlo y es una pena que seamos tan frágiles en la parte de atrás porque el equipo tiene fútbol para poder hacer más cosas. Pero claro, en el momento en que encajas, pues prácticamente el equipo se desarrolla un poquito y es una pena, es una pena, pero bueno, tendremos que seguir trabajando y a ver si somos capaces de mejorar porque estas cosas nos vienen sucediendo en los últimos partidos. O sea, no es de un partido, son de varios ya, ¿no? A seguir trabajando, no queda otra. ¿Cómo se corrige esa facilidad que tiene contrario a veces para generar ocasiones y llegar a... Pero si es que la primera parte no se ha generado nada, prácticamente. Bueno, se ha generado una contra, un balón suelto, ¿eh? Yo creo que no recuerdo ninguna cosa más, pero a partir de ahí de que nos han hecho el gol es cuando ya vienen las... ¿Qué cómo se hace? Pues se puede hacer de bastantes formas, ¿no? Pero sobre todo teniendo defensas con carácter, personalidad, que se atrevan, contundentes y habrá que buscar esas defensas. Entiendo que estás hablando de renovaciones de cada ya. No, no, estoy hablando de que con los que tengamos, tenemos que tener jugadores que sean capaces de sacar ese carácter. Es que de 12 puntos, los últimos 4 partidos hemos sacado 3 en la Tarnilla. Eso ya empieza a ser preocupante. Sí, claro, creo que es preocupante porque todos, sobre todo con el fútbol que hemos hecho en algunos partidos, lo miras y dices, ¿cómo podemos sacárselo 3 puntos, no? Porque hemos sido en bastantes fases muy superiores al rival. Y el rival con nada, con nada, nos hace goles. Y eso es lo que da rabia, ¿no? Entonces, pues lo que estoy diciendo. Algo tenemos que cambiar, algo tenemos que hacer y estaremos en ello, por supuesto. También estos días de descanso, más que nada mental, para que el equipo haga un poco de autocrítica. Autocrítica hay que hacerla, está claro. Ahora mismo ya en el vestuario estaban los jugadores, ¿cómo es posible que hagamos la primera parte? ¿Cómo es posible que salgamos así en la segunda, no? Y que al primer contratiempo nos vengamos un poquito abajo, ¿no? Ellos mismos, o sea, se dan cuenta. Pero está claro que llevamos un partido, otro y otro y otro y otro. Y claro, esto hay que corregirlo, eso no puede ser. Un equipo que juega al fútbol como hemos jugado en los últimos partidos, tanto en Bilbao como aquí, o la primera parte de la reunión, o los partidos que hemos hecho en Baracaldo, en Gijón. O sea, es un fútbol que si tendría solidez atrás, pues estaríamos en otra situación, mucho mejor, ¿no? Pues bueno, tendremos que buscar las soluciones, ya lo vuelvo a repetir. Está claro. Trabajaremos lo que haga falta para tratar de solucionar esto. Está claro que había un colchón de puntos importantes que nos mantenían en mitad de la tabla, pero si todo sería así, no vamos a... Bueno, a ver, a ver, ahora no vayamos a ser, pasemos de que estábamos, que esto era la pera limonera y ahora vamos a ser aquí catastrofistas, ¿eh? Cuidado. Que somos, acabamos de ascender, somos el que a la ahorra, tenemos el presupuesto que tenemos, y no hay que ser pesimista, ¿eh? A ver, una cosa es que tengamos que trabajar y mejorar y, ¿vale? Eso lo tenemos claro, pero no estamos en ninguna situación crítica ni mala ni... Vamos a descansar unos días y retomaremos el trabajo y otra vez con ganas y con ilusión para volver a hacer buenos partidos, ¿eh? Y llevar al equipo donde todos creemos que merece estar, ¿eh? Pero vamos, ahora mismo no podemos tampoco decir que todo está mal, no, porque la primera parte habéis disfrutado también igual que yo, ¿eh? La segunda no, ¿eh? Y el otro día, la primera parte de un reunión también, entonces no son todo cosas negativas y todo mal. El equipo está en una zona templada, ¿eh? ¿Queremos estar más arriba? Claro que queremos estar más arriba, ¿eh? Pero hay que saber lo que somos y dónde estamos, ¿eh? Y a partir de ahí seguir trabajando y construyendo el equipo para hacer mejores cosas. Yo creo que en septiembre hubiéramos que recuperar el turno con 24 puntos. Bueno, no lo sé. Yo, visto lo visto, me gustaría haber tenido más porque creo que el equipo ha hecho fútbol para tener más puntos, ¿no? Estamos donde estamos, ¿eh? No estamos mal. Tampoco que después de estos últimos partidos nos hubiese gustado estar un poquito mejor, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay en estos momentos. Y a partir de ahí crecer y trabajar y mejorar y lo que os he dicho antes, ¿eh? Pero bueno, de ahí a ponernos catastrofistas tampoco. Tampoco porque no es ni la situación y hay que tener las cosas claras. ¿Eh? Yo creo que tiene que ser así. ¿Algo más? Que paséis felices fiestas, ¿eh? Igual.